Bueno, menos tradicional y sin duda alguna más innovador es el surf con remo. ¿Pero qué es esto, Jenny? Bueno, ya me ves, yo estoy practicándolo, yo he aprendido, eso sí, en tierra, por lo que pueda pasar. Porque yo estoy segura de que aquí hace falta mucho equilibrio y que yo me caería al agua casi que inmediatamente. Pero, Michelle, ¿cómo es este deporte que lleva tan poquito tiempo? Bueno, poco tiempo, lleva mucho tiempo, pero... Lleva mucho tiempo, aquí lleva dos años. Eso, a eso me refería. Bueno, ya vemos que tienes a gente allá en el mar practicándolo. Y Anita, que están ahí, disfrutando. Porque esto tiene que tener mucho equilibrio, que es lo principal para practicar el surf. Es muy fácil, muy fácil, en un momento se aprende. ¿En 10 minutos? 10 minutos, ya te puedes poner de pie y disfrutar. Pero tenemos diferentes tablas aquí, ¿por qué? ¿Eso por qué? Bueno, tenemos esta, que esta la reconozco yo, que esta es la del surf, ¿no? Esta que tenemos aquí, que ahora mismo David nos va a enseñar cuando recoja. Y vemos esta tabla pequeñita, que es mucho más pequeña en tamaño, pero esta es la del surf. Que no se podría practicar surf aquí, ¿no? No, imposible, con esta es imposible. ¿Esta de aquí, la siguiente? Esta ya es una tabla de surf para olas, que es más pequeña que la otra, que es de travesía. Esta es para maniobras en las olas y esta para hacer travesía, velocidad y... Porque claro, con el surf se pueden coger olas como si estuvieras haciendo surf. Sí, igual, igual. Pero claro, tenemos el remo. Con el remo. El remo es un arma, es una herramienta que nos permite utilizar estas tablas tan grandes. Porque vemos que con estas no podríamos practicar surf. Se podría, pero no tan bien sin remo. Sin remo no sería lo mismo. El remo nos permite utilizar una tabla tan grande y estar de pie todo el rato. A ver, subete conmigo. Vamos para que nos enseñes un poco cómo hacer el surf. Dinos cómo nos tenemos que colocar, porque ellos ya me vieron a mí, pero yo no soy nada profesional. Así que prefiero que me digas tú cómo es para ver si la gente... Esta posición, los pies paralelos, mirando para adelante. Y el remo como una canoa, como si fuera una canoa, de adelante para atrás. Pero se pueden coger olas, pero el caso es que para aprender debería no haber viento, ¿no? No, no se falta viento. Habrás visto muchas caídas con este tema, entonces. Bueno, yo me quedo aquí practicando con él. A ver si me puedo meter en el agua.